Bueno, vamos a ver la unidad 2, la segunda parte de la unidad 2, en realidad la he dividido en tres partes, estas serían las leyes de la termodinámica y las transformaciones de los gases ideales en la termodinámica. La ley 0 de la termodinámica lo que nos habla es, si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, están también en equilibrio térmico entre sí. ¿Cuál es el Wi-Fi? La clave es educar y en bajo... ¿Está Sergio? Sí, profesor, estoy. Ah, bueno. Lo que decía la ley 0 de la termodinámica indica, si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. Ahí vamos a ver qué significa esto. La condición para que dos sistemas estén en equilibrio térmico es que se hallen a la misma temperatura. Estamos hablando de dos cuerpos, supónganse que están en contacto y están a diferentes temperaturas, transfieren calor, desde el que tiene temperatura más alta, que tiene temperatura más baja, hasta que al cabo de un tiempo tienen la misma temperatura. Ahí se alcanza el equilibrio térmico. Entonces, ese es lo que nos dice la ley 0. Cuando dos sistemas o dos cuerpos están en equilibrio térmico, pero comparándolo con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. Y este es el funcionamiento del termómetro, por ejemplo. Si nosotros, ahí lo vamos a ver cuando desarrollemos, pero cuando nos ponemos un termómetro en el cuerpo, lo que hacemos es que la masa del termómetro, el sistema de termómetro y el sistema de nuestro cuerpo lleguen al equilibrio térmico entre sí. Si a ese termómetro luego lo ponemos en contacto con un tercer sistema y ese tercer sistema también está en equilibrio térmico con el termómetro, quiere decir que el tercer sistema está en equilibrio térmico con nuestro cuerpo también. Eso sería a grandes rasgos la ley 0 de la termodinámica, resumiéndola. Si tenemos ahí un sistema, que en este caso sería un dado de cobre, supónganse un cubo de cobre, puesto en contacto con otro sistema que también sería otro cuerpo de cobre, otro cubo de cobre, el primer cuerpo a temperatura T1, el segundo a temperatura T2, vamos a tener que, y el sistema va a estar aislado para que no tenga intercambio de calor con el exterior, con el medio, vamos a observar que si la temperatura T1 es más alta que la temperatura T2, va a haber una transferencia de calor desde el cuerpo T1 al cuerpo T2, y las temperaturas van a tender a igualarse. Al ponerse en contacto, la temperatura del bloque más caliente desciende y la del bloque más frío aumenta. Esto se produce hasta lograr las dos temperaturas iguales, cesando la transferencia de calor entre ellos. Entonces, cuando no hay cambio de temperatura, no hay transferencia de calor, cuando las temperaturas son las mismas. Eso tiene una implicancia importante en lo que es la transformación isotérmica. Ahí se ha producido, se ha alcanzado el equilibrio térmico, cuando las dos temperaturas son iguales. Bien, ahí tenemos temperatura 1 igual a temperatura 2. Bueno, la temperatura, como ya vimos en la teoría cinético-molecular, es una medida del nivel energético de los cuerpos, y determina cuándo se encuentra en equilibrio térmico con otro cuerpo o con un sistema. Es también la medida de la velocidad promedio de las moléculas, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un sistema A, que tenemos un sistema B. Entre ellos hay una pared adiabática, la pared adiabática lo que nos indica es que impide la transferencia de calor, o sea que no estarían en contacto el sistema A con el sistema B, pero ponemos en contacto al sistema A con un tercer sistema, el sistema C. Por ejemplo, cada uno a su temperatura. Bien, se ponen en contacto. La temperatura del sistema C, dice, si queremos determinar si el sistema A y B están en equilibrio térmico, lo que nosotros querríamos determinar acá, por ejemplo, sería que si el sistema A y el sistema B están en equilibrio térmico entre sí. ¿Cómo lo haríamos a través de un tercer sistema, que sería el sistema C, que podría ser un termómetro? Cuando queremos determinar que el sistema A y B están en equilibrio térmico, el sistema C es situado en primer lugar en contacto con el sistema A hasta que se alcance el equilibrio térmico. Ahí la flecha, en los dos sentidos, puede ser porque o el calor fluye desde el C al sistema A, o al revés, del sistema A al C, depende cuál tenga mayor temperatura. Entonces, la temperatura del sistema A puede ser registrada a través de la nueva temperatura que va a adquirir el sistema C. Eso quiere decir que el sistema C va a adquirir la temperatura del sistema A. Supongamos que estamos hablando de un termómetro. El termómetro tiene una masa tan pequeña que si hay diferencias de temperatura con el sistema A, que podría ser nuestro cuerpo, la temperatura del sistema A no va a cambiar porque la masa del sistema C es tan pequeña que no le va a provocar un cambio en la temperatura del sistema A. Entonces, en ese caso, la temperatura que cambia es la del sistema C y la iguala a la de la temperatura del sistema A. Eso es lo que pasa con un termómetro. El termómetro mide la temperatura de uno de los cuerpos, que es el cuerpo A. Bueno, una vez que se alcanza el equilibrio térmico, ahora ponemos en contacto al termómetro, digamos, al sistema C con el sistema B y comparamos las temperaturas. Si la temperatura del sistema B es la misma que la temperatura del sistema C, en este caso la del termómetro, también va a ser la misma temperatura del sistema A porque ya la habíamos medido recién. El termómetro sistema C es entonces liberado del contacto del sistema A y puesto en contacto térmico con el sistema B. Al igual que antes, se registra la temperatura una vez que se haya alcanzado el equilibrio térmico. Si el registro de las temperaturas obtenidos con el sistema C es el mismo, entonces los sistemas A y B están en equilibrio térmico entre sí. Acá se aprecian dos experiencias distintas. Una es poner en contacto el sistema C con el sistema A, medir su temperatura, la del sistema A, luego hacer lo mismo, pero con el sistema B. Y si el sistema C, que sería el termómetro, registra la misma temperatura en las dos experiencias, quiere decir que tanto el sistema A como el sistema B tienen la misma temperatura, por lo tanto, se encuentran en equilibrio térmico entre sí, en ese caso, aunque tengan la pared adiabática del medio. Ok, entonces el termómetro no estaría con la temperatura del sistema A, sino que sería como empezar de cero. En la segunda experiencia, si el termómetro puede tener otra temperatura, comparamos. Primero lo ponemos en contacto con el sistema B y a esa temperatura medida del sistema B, la comparamos con la que medimos anteriormente con el sistema A y si son las mismas, quiere decir que tienen la misma temperatura. Muy bien. Esta es la aplicación de la ley cero de la termodinámica. Entonces, ahí podríamos ver que el sistema A y el sistema B están en equilibrio térmico. No hay, fíjense que la línea ya está, la flecha está gris, porque quiere decir que no hay transferencia de calor al tener la misma temperatura entre las dos. Si las ponemos en contacto, no hay intercambio de energía entre ellas. Bien. Pasamos a la primera ley de la termodinámica, una ley importante, que es la última que vamos a ver hoy, porque tiene muchas consideraciones. En la clase que viene vamos a ver la segunda ley y lo que sería la espontaneidad y los principios que rigen a la espontaneidad. Por ahora vamos a ver la primera ley, que también se le denomina principio de conservación de la energía. La primera ley de la termodinámica lo que nos dice es, cuando en un sistema cerrado, esto es importante, recuerden que en los sistemas cerrados hay intercambio de energía con el medio, pero no de materia. Cuando un sistema cerrado pasa de un estado de equilibrio inicial a un estado de equilibrio final, la diferencia entre el calor intercambiado y el trabajo intercambiado por el mismo es una constante característica del estado, una constante U. Esto implica que un sistema aislado tiene una propiedad constante que es la energía interna. Un sistema aislado. El sistema cerrado no tiene una energía interna constante. Tenemos ahí un estado de equilibrio inicial. Pasamos a través de alguna transformación a un estado de equilibrio final. La línea roja indica la transformación. Puede ser transferencia de calor o puede ser transferencia de trabajo. Y vamos a tener un resultado que va a ser la variación de la energía interna de cada uno de esos estados, de esos estados inicial y final, para el estado inicial va a tener una energía interna U sub 1 y para el estado final va a tener una energía interna U sub 2. La diferencia entre ellos dos, el delta, que sería delta, lo que sería energía interna 2, o sea la final, menos la energía interna inicial, va a ser igual a todo lo que se ha transferido en forma de calor menos todo lo que se transfirió en forma de trabajo. Toda la energía transferida. Entonces nos va a quedar esa fórmula. Delta U es igual a Q menos W. Es una forma del principio de conservación de la energía. La energía no puede ser creada ni destruida, pero sí transformada de un tipo de energía en otro. Esto quiere decir que la energía total del universo es constante. ¿Qué es la energía interna? Bueno, un sistema, cualquiera sea de los sistemas que vimos recién, posee un determinado contenido energético debido a la energía cinética de sus moléculas y o átomos, vibración, rotación de las mismas, además de la energía potencial intermolecular debido a las fuerzas de tipo gravitatorio, electromagnético y nuclear que constituyen conjuntamente las interacciones fundamentales. Todas esas energías le confieren un estado, un determinado contenido energético a cada uno de los estados, al inicial y al final. La energía interna vendría siendo la suma de las energías cinética y potencial de esos estados. Para la energía cinética consideramos molecular o atómica de vibración y de rotación y el movimiento y como energía potencial las consideramos de forma intermolecular fuerzas de tipo gravitatorio, eléctrico, electromagnético y nuclear que pueden ser incluso las fuerzas intermoleculares esas que provocan que esté en estado líquido o esté en estado sólido. El desarrollo podría ser de esta forma si nosotros tomamos un incremento muy pequeño de energía interna vamos a ver que también tendríamos que tomar un incremento muy pequeño de variación de calor y de trabajo la única diferencia es que ahí el diferencial de la energía interna es un diferencial exacto que quiere decir que la energía interna depende sólo de los estados inicial y final y en las diferenciales del calor y del trabajo son parciales quiere decir que estos sí dependen del camino que se recorre vimos lo que era una función de estado la otra vez una función potencial y la energía interna es una función de estado no así el calor y el trabajo que son manifestaciones de la transferencia de energía entonces cuando se integra ese delta U ese diferencial de U nos queda delta U y ahí nos queda la integral de la derivada parcial del trabajo y del calor por lo tanto integrando todo nos vuelve a quedar esta fórmula que vimos recién que es la fórmula del primer principio de la termodinámica delta U es igual a la energía transferida en forma de calor menos la energía transferida en forma de trabajo ese sería el enunciado de la primera de la primera ley de la termodinámica otra forma es considerar el trabajo de frontera en este caso en un sistema cerrado nosotros podemos decir que el trabajo sería igual a la presión exterior por la variación del volumen de ese sistema si tenemos por ejemplo un cilindro y un émbolo ese conjunto el cilindro sería de paredes rígidas no tendría movimiento su volumen no tendría a variar pero si el émbolo al subir y bajar haría que el volumen interno de ese cilindro donde está el gas variara la presión que se considera es la presión externa no la interna y se considera que los cambios de presión son cuasi estáticos son muy pequeñitos cambios de presión cosa de tener una referencia de irreversibilidad que el sistema digamos puede volver de un estado al otro sin sin pérdida energética entonces ahí podríamos reemplazar el trabajo por la presión exterior por el delta B que sería la variación de volumen entonces la forma del primer principio nos quedaría variación de energía interna es igual al calor menos presión externa por la variación del volumen y la primera ley de la termodinámica se resume en la fórmula que hemos visto delta U es igual a Q menos W ustedes van a ver en el video que en el anterior si lo quieren ver o en el apunte mismo que está Q más W como convención de signos pero nosotros en la clase pasada definimos la convención de signos al revés de la que la definía el apunte el calor entrante es positivo el calor saliente del sistema es negativo el trabajo entrante es negativo y el trabajo saliente es positivo eso tiene que eso tiene que ver con este término delta B que cuando el trabajo es del sistema hacia el medio necesariamente el volumen del sistema se tiene que ampliar se tiene que agrandar entonces este término nos va a quedar final menos inicial positivo y este nos va a terminar quedando con este signo negativo es el que nos va a hacer que nos reste y nos dé perfectamente la variación de energía interna entonces la convención de signos que usamos es esa que vimos en la clase pasada bueno acá tenemos las distintas transformaciones principales procesos o transformaciones de sistemas termodinámicos el primero que vamos a analizar va a ser el proceso isocórico que pasa cuando hay una transformación desde un estado inicial a un estado final pero no ha variado el volumen no varía del sistema para graficarlo en un diagrama pb nosotros podríamos graficarlo de esta forma un volumen un estado inicial aquí supónganse y un estado final aquí también sería lo mismo hacerlo al revés partir de un estado inicial en este punto y terminar en un estado final en este punto lo que importa es que la transformación es isocórica quiere decir que no cambia su volumen si nosotros vemos el volumen que tiene proyectado en el eje horizontal este punto va a ser este volumen y el volumen final que va a tener en este estado también si lo proyectamos sobre el eje horizontal que sería el de los volúmenes va a tener el mismo entonces esta sería la gráfica de un proceso isocórico en un diagrama presión-volumen bueno para esto las paredes del sistema tienen que ser fijas no pueden cambiar porque lo que no puede cambiar es el volumen por ejemplo si yo estuviese analizando un recipiente herméticamente cerrado y lo que estoy haciendo es agregándole calor o sacándole calor de forma externa ahí podría analizar un proceso isocórico ¿por qué? porque no hay variación de volumen el recipiente no va a cambiar su volumen por más que aumente la energía de las moléculas internas que están adentro de ese recipiente lo que va a suceder es que la presión interna va a aumentar claramente y acá se va a ver la presión va a aumentar la energía cinética va a aumentar las moléculas van a viajar más rápido y van a chocar más veces contra las paredes del recipiente por lo tanto va a aumentar la presión pero el volumen no va a cambiar entonces las premisas son que un proceso isocórico tenga volumen constante y que el término P por delta B o por variación de volumen presión por variación de volumen va a ser igual al trabajo que va a ser igual a cero teniendo en cuenta esta premisa esta última sobre todo que el trabajo es igual a cero cuando aplicamos el primer principio de la termodinámica que es la variación de U es igual a la variación del calor menos la variación del trabajo si se integra eso también podemos reemplazar por P por diferencial de B este diferencial de B dijimos que era igual a cero entonces nos va a quedar que bueno ahí lo volvimos a espejar para este lado es lo mismo básicamente nos va a quedar que la variación de energía interna va a ser igual al calor transferido ahí cuando lo integramos entre las presiones inicial y final nos queda que el calor transferido a volumen constante por eso tiene este subíndice B corta todo el calor que se transfiere en una transformación a volumen constante va a ser igual a la variación de energía interna del sistema si está en este punto y lo que hacemos es transferirle calor para llevarlo a este punto aparte de transferir calor también hemos aumentado su energía interna porque ha aumentado la energía cinética vibracional y demás entonces ese aumento de energía interna se debe exclusivamente a el cambio a la transferencia de calor y con esta fórmula podemos trabajar cuando el proceso sea isocórico bueno ahí dice QV es el calor intercambiado volumen constante yo quería irme a que vieran un poco las transformaciones no sé por qué se lo puse acá lo tendría que haber puesto anteriormente a este a esta placa nosotros vamos a ir a esta página que yo después se las voy a dejar para que vean simplemente cuáles son las transformaciones que vamos a analizar nosotros en este caso son las cuatro que vamos a analizar hasta ahora hemos analizado la isócora que cuál es la de acá abajo ven pero lo vamos a ver funcionando al cilindro este al émbolo al cilindro pistón para que puedan ver cómo funcionan y cómo analizamos nosotros el cambio de una de un sistema inicial a un sistema final o un estado inicial a un estado final y cuáles serían los valores del trabajo yo voy a tocar esto acá y va a aparecer esta página que a mí me parece muy simpática ¿la están viendo? sí 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 bien entonces por ejemplo en el que vimos recién acá fíjense que tenemos un cilindro tenemos un émbolo que va y viene que va a subir y va a bajar y acá adentro vamos a tener un gas confinado y donde no va a intercambiar materia con el entor con el medio entonces este sistema ¿cómo se llama? cerrado ¿cierto? es un sistema que puede intercambiar energía con el medio pero no materia ¿bien? después acá fíjense van a ir cambiando estos acá tenemos una temperatura inicial de 300 Kelvin aproximadamente unos 17 grados acá tenemos una presión de 2,5 por día a las 6 pascales la cantidad de materia es un mol no hace falta verlo con mucho más el volumen inicial va a ser de 1 por día a la menos 3 metros cúbicos y el trabajo igual a cero acá van a ir cambiando los parámetros a medida que yo toque alguno de estos y se produzca la transformación acá la transformación si ustedes ven tenemos un estado inicial indicado por la letra i y un estado final indicado por la letra f entonces es de esperar que cuando yo active esto lo que vaya a suceder es que un puntito se traslade desde acá abajo hasta acá arriba y solo varíe la presión y naturalmente también va a variar la temperatura lo que no debería variar acá que debería que debería ser el volumen el volumen entonces lo vamos a ver acá en los datos que nos va a poner el ejemplo vamos a darle ok a esto para que funcione y fíjense acá que sucede si se mueve el émbolo si no se mueve el émbolo si no se mueve es porque el volumen no cambia fíjense fíjense el puntito ahí como subió fíjense el color ahora que tiene el gas se supone que acá lo dice más oscuro más lado el rojo hay mayor presión menos un color más tendiendo el rosado hay menos presión ahora miren acá estos datos voy a volver a tocar esto y miren acá estos datos habíamos empezado con una temperatura de 300 kelvin y 2,5 por 10 a la 6 algo así era pascales y fíjense ahí volvemos miren cómo va subiendo la presión y cómo sube la temperatura a medida que el proceso se transforma del estado inicial al estado final ¿se entendió? pero el volumen no ha cambiado entonces ¿qué trabajo vamos a tener? 0 joules ahí lo indica ¿se entendió ese el isócorro? sí bueno después vamos a ver otra sencilla también isobara las otras dos son un poquito más complejas e incluyen otras ecuaciones un poquito ya les digo más complejas pero una isobara una isobara que sería una transformación de un estado inicial a un estado final pero a presión constante ¿bien? ahí en ese caso el volumen ¿varía o no varía? sí, sí, varía varía de un estado inicial exacto varía de un estado inicial a un estado final en ese caso en esa transformación que el estado inicial está acá y el estado final acá tendríamos un aumento de volumen o una disminución de volumen un aumento piensen desde el estado inicial al estado final hay mayor volumen o hay menos volumen y va disminuyendo el volumen y aumenta la presión volvemos a lo mismo ¿la presión aumenta? no, la presión es constante el volumen va a disminuir en la isopterma no, 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 no acá la isobara ah, perdón estaba viendo la isobara ah, está bien la isobara se mantiene la presión y va disminuyendo aumentando el volumen disminuyendo el volumen inicial al final disminuye está bien es así ustedes tienen que leerlo de esta forma acá tenemos las presiones en este eje en el eje Y digamos y en el eje X tenemos los volúmenes entonces lean desde el estado inicial al final ¿dónde está el estado inicial? acá ¿qué parámetros o qué coordenadas de volumen y presión tiene? volumen inicial y presión inicial ¿bien? nos vamos ahora al estado final ¿dónde está? acá ¿qué coordenadas de volumen tiene y de presión tiene? volumen final y presión final fíjense que la presión inicial y la final son la misma la misma coordenada entonces ahí nos damos cuenta que no cambia la presión pero los volúmenes sí pasa de este volumen a este volumen siempre en el eje de las X o en el eje horizontal los números crecen hacia la derecha entonces el volumen inicial va a ser más grande que el volumen final por eso cuando el puntito recorra esta línea lo que va a hacer es disminuir el volumen pero a presión constante esto lo van a ver reflejado acá hay un cambio de volumen como la presión que consideramos para el trabajo que sería la presión externa no es esta presión que es fija entonces va a haber un trabajo sí va a haber un cambio de temperatura sí también y bueno ahí van a ver los otros cambios de volumen también va a haber un cambio de volumen bueno fijémonos ahora primero miren el cilindro émbolo recuerden no acá no vamos a poder ver los datos iniciales de esto porque son los datos finales a ver si les puedo refrescar la página para que vean los datos iniciales de los que partimos ahí está estos son los datos iniciales 2,5 por día a las 6 pascales 1 por día a la menos 3 metros cúbicos 300 Kelvin y 0 Joule de trabajo vamos ahora a la Isobar sí fíjense primero en el cilindro de embor ven como el volumen del interior del pistón ese está disminuyendo ven bueno ahora miren los números miren los números acá fíjense como la temperatura disminuye el trabajo aumenta el volumen disminuye y la presión también está está quieta digamos en esos parámetros volvemos o no miren la presión acá ven la presión no cambia el volumen disminuye la temperatura disminuye y el trabajo aumenta acá en realidad el trabajo aumenta tendría que ser negativo para nosotros porque el volumen final es menor que el inicial pero bueno esta aplicación tiene la misma convención de signos que tenía el apunte que había dejado el profe la nuestra es con trabajo negativo acá bueno entonces ahora miren acá qué pasa con esto va de acá hasta el final y fíjense que se marca en un continuo todo la curva el área bajo la curva porque por más que sea una recta digamos una particularidad de una curva fíjense como a medida que avanza va marcando el área bajo la curva s el área bajo la curva representa el trabajo básicamente porque como yo estoy analizando un gráfico p y b acuérdense que el trabajo era p por diferencia al b entonces estoy midiendo el trabajo en función de la integración de este punto a este punto el área bajo la curva está bien si nos vamos a la isócora el área bajo la curva no existe porque es en el mismo punto entonces acá el trabajo es cero acá si ustedes ven en alguna diabática o en una isotérmica también va a haber trabajo y va a ser el área bajo la curva donde se va a manifestar desde un volumen inicial y al final los mismos volúmenes iniciales y finales fíjense los tres donde se va a manifestar mayor trabajo en una isobara porque es el área bajo la curva después va a venir la adiabática que va a tener mayor área que la isotérmica ahí lo van a ver en la isoterma ¿cuál es la condición para que sea isoterma? a ustedes les pregunto y que tanto el volumen como la presión varían son contratos si varían pero díganme ¿qué significa isoterma? un isoterma es una transformación a temperatura constante una isobara es una transformación a presión constante una isócora es una transformación a volumen constante iso quiere decir igual isoterma que tiene la misma temperatura o sea lo que vamos a ver acá es que la temperatura esta no va a cambiar y si va a cambiar naturalmente como decías vos Sergio va a cambiar la presión y el volumen porque acá podemos ver del punto inicial al punto final la presión creció de acá a acá y podemos ver desde el punto inicial al punto final que el volumen se redujo desde este punto a este punto bueno fíjense ahora entre el el pistóncito este y el gráfico este como varía la situación ahí va bajando de volumen y fíjense cómo va subiendo la presión esto va subiendo la presión y va marcando en verde el área bajo la curva que yo estoy integrando que es la isoterma esa es la forma de una isoterma el área bajo la curva representa el trabajo ven que representa menos área que acá esta es la forma que tiene una diabática y ustedes podrán decir pero es igual que la isoterma no tiene una pendiente un poquito más más marcada porque la diabática va de una isoterma a otra isoterma acá habría una isoterma y acá arriba pasaría otra isoterma la diabática es como si fuese desde acá y tomase el atajo y cortase el camino por ahí entre dos isotermas entonces el área que va a cubrir esto va a ser mayor fíjense acá 5281 joules de trabajo para la isoterma vamos a ver ahora en la diabática miren hace muy similar el recorrido pero fíjense tiene 11.000 joules tiene el doble más del doble de trabajo ¿por qué? porque bueno acá nos falta ver justo la parte de acá arriba pero porque tenía más pendiente ahora repasemos de nuevo estas dos que son las más complejas fíjense la presión sube el volumen baja y el trabajo aumenta la temperatura se mantiene constante en una diabática la temperatura va a cambiar porque va a pasar de una isoterma a otra isoterma o sea va a cambiar de temperatura estaba a una temperatura o sea sobre una isoterma y pasa a otra temperatura o sea sobre otra isoterma ahí no la vemos pero hay dos hay como si fueran dos líneas así una acá y otra acá fíjense miren cómo cambia la temperatura el trabajo cambia la presión y el volumen acá cambia todo todo cambia en esta no cambia la temperatura acá no cambia el volumen acá no cambia la presión y acá cambia todo o sea que si yo quiero analizar punto por punto voy a tener que integrar esta función matemáticamente para que me vaya dando el área bajo la curva pero va a ser compleja porque va a cambiar todo acá el volumen es función también del cambio la temperatura va cambiando la presión va cambiando todo de acuerdo a que adiabática tenga pero se dan cuenta cómo son cuál es la diferencia entre las tres entre las cuatro transformaciones bien bueno vamos a volver ahora al a nuestro a nuestro powerpoint bueno ya vimos la isócora que era la de acá abajo ahora vamos a ver perdón vamos a seguir viendo la isócora y vamos a analizar qué pasa con el calor vimos que en la isócora el trabajo era igual a cero porque no había variación de volumen ahora vamos a ver qué pasa con el calor porque siempre analizamos para las transformaciones queremos analizar la variación de energía interna como por el primer principio la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo siempre tenemos que analizar para una isócora para una isoterma para una isócora y para una diabática qué pasa con el calor y qué pasa con el trabajo esta es como la finalidad de esta parte de la materia analizar qué pasa con el trabajo con el calor y después ver cómo ha sido la evolución de la energía interna en el sistema en el paso del estado inicial al estado final bueno vamos a hablar a continuación se dan un ejemplo lo de un calorímetro un calorímetro ustedes no saben lo que es un calorímetro ¿no? no bueno es un equipo que se usa en los laboratorios para determinar en general algunas constantes o algunos calores desprendidos por eso se llama calorímetro se aplica una técnica calorimétrica que se llama y a través de una construcción de un dispositivo que es bastante sencillo se puede determinar el calor liberado por una muestra se puede determinar la capacidad calorífica el calor específico en el caso de que no lo conozcamos de que sea una sustancia nueva y no lo conozcamos yo les voy a explicar cómo funciona el calorímetro partiendo de algo mucho más sencillo que es un vaso de precipitado con agua con una cantidad de agua conocida las propiedades del agua son muy bien conocidas entonces no vamos a tener problemas el agua líquida va a tener una cierta temperatura que no importa acá el cual sea pero va a tener una cierta temperatura si a eso le agregamos unos hielitos qué va a suceder cómo va a ser la transferencia de calor acá explíquenme ustedes del agua al hielo del agua al hielo porque el agua va a tener mayor temperatura que el hielo exactamente entonces la fuerza impulsora de la transmisión de calor de la transferencia de calor es el delta T quien tenga mayor temperatura va a transferir energía hacia el que tenga menor temperatura hasta el equilibrio térmico bien eso lo vamos a ver representado así una transferencia de calor desde el agua hacia los hielos bien bueno en ese caso podríamos medir el calor transferido teniendo en cuenta las temperaturas la masa del hielo la masa del agua las temperaturas iniciales y no mucho más y el calor específico de cada uno de los dos que son conocidos si le ponemos un termómetro medimos la temperatura de los dos y podemos decir que el calor que se transfiere va a ser igual a menos la masa por el CP por delta T paso a explicar calor transferido sería del agua hacia el hielo está bien es un calor que el agua está perdiendo nuestra convención de signos decía que si el calor salía del cuerpo donde yo estaba analizando iba a tener signo negativo entonces ahí tenemos el signo negativo bien este M indica la masa del agua CP indica el calor específico a presión constante del agua a presión constante ¿por qué? porque está sometido esto a la atmósfera y la presión es constante porque es la presión atmosférica entonces usamos un parámetro que se llama calor específico que es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia pero en este caso al multiplicar por la masa y multiplicar por la variación de temperatura inicial y final que va a tener el agua podemos darnos cuenta de cuánto calor se transfiere este es más o menos el principio operativo del calorímetro tiene obviamente otras consideraciones porque tenemos que igualarlo a otra ecuación porque si no esto no nos sirve demasiado pero ¿qué pasa? acá tenemos un problema el calorímetro este dispositivo este rudimentario vaso de precipitado que hemos visto también intercambia energía con el medio y también intercambia materia con el medio al ser un sistema abierto entonces esto no nos serviría para medir las propiedades porque estaría interfiriendo el calor que el medio le aporta al hielo o al agua en nuestra medición de nuestra fórmula de calor bien entonces ¿qué se hace? se construye un dispositivo donde puede haber una reacción ahí eso verde que está ahí vendría siendo supónganse o el hielo o el agua lo que tengamos adentro o el mismo equilibrio hielo y agua después lo rodeamos con agua con una masa conocida de agua mucha agua o sea mucha más que lo que tenemos acá adentro porque esto recuerden que se usa para para calcular los calores liberados por una reacción química tenemos que tener una masa muy grande mucho más grande que lo que hay acá para que básicamente su temperatura varíe muy poco absorba y para evitar este proceso de transferencia de materia y de energía con el exterior bueno le vamos a poner obviamente un un aparato que mida la temperatura y vamos a ponerle esto vendría siendo como una varillita como para revolver el agua y que la temperatura sea homogénea en todas las partes del agua bien para evitar como les decía la transferencia de calor y de materia con el exterior lo que hacemos es ponerle una pared adiabática adiabática implica que no permite la transferencia de calor con el medio entonces todo lo que sucede acá lo vamos a registrar con el termómetro a través de la diferencia de temperatura porque las propiedades las podemos conocer aplicamos las fórmulas y ahí nos vamos a dar cuenta de la propiedad desconocida que tenía bueno va a haber si hay una reacción supóngase que en este caso está caliente está liberando energía el calor transferido se va a transferir al agua va a cambiar la temperatura del agua y nosotros vamos a aplicar ciertas fórmulas estas dos flechitas que he puesto acá indica que los calorímetros no son perfectos los calorímetros no tienen una pared estrictamente adiabática no son extremadamente aislados y pueden variar intercambiar energía con el exterior pero es tan poquita la energía que intercambian con el exterior que la damos por despreciable y se incluso se incorporan a los cálculos como parte de los coeficientes del calorímetro que ya lo lo tenemos identificado entonces esto podríamos desecharlo no hay transferencia de materia y entonces podemos calcular acá todo lo que pase acá el calor transferido a volumen constante va a ser igual a esta fórmula cb por delta t que sería igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura esto vendría siendo las constantes del calorímetro y esta vendría siendo la del agua ahí cambia la temperatura como estamos trabajando a volumen constante porque tampoco varía el volumen podemos decir que todo esto es igual a la variación de energía interna aplicando el primer principio de la termodinámica porque como no hay variación de volumen no hay trabajo entonces como vimos recién todo el calor a volumen constante es igual a la variación de energía interna bueno aplicamos las dos fórmulas una fórmula para la transferencia de calor entre el agua y la reacción y otra fórmula para el calorímetro esta fórmula es la que ya les decía que incluye acá este c sub b no es un calor específico a volumen constante sino es una una constante del calorímetro que incluso pueden tener en cuenta las pérdidas por energía acá se usa esta ecuación cb por delta t y en la otra la referida al calor intercambiado entre el agua y la reacción es masa por cp por delta t puede ser la masa por cp por delta t tanto de la reacción o del agua en general lo que conocemos es lo del agua entonces nos basta contener esto nosotros masa del agua conocida cp del agua conocido solamente tengo que medir la diferencia de temperatura entonces el calor total va a ser igual al calor de intercambiado entre el agua y la reacción y el calor proveniente digamos de lo que serían las constantes del calorímetro ¿por qué en la primera fórmula está negativo y después en la otra te ha visto que en el constante está positiva por el sentido de la transferencia de calor porque acá el calor va desde el agua al hielo y nosotros estábamos analizando desde el agua al hielo entonces el calor lo está perdiendo el agua y acá estamos analizando el calor desde el agua que es lo que conocemos por eso el calor tiene acá un signo positivo y acá un signo negativo porque al agua en el calorímetro le está entrando calor y en el otro dispositivo que habíamos hecho muy básico está saliendo calor del agua entonces acá es negativo y acá es positivo ¿está bien? perfecto bueno ¿qué sucede? después esto se iguala esta calor total es el calor que salió de acá adentro entonces se iguala a otra fórmula similar a esta donde el delta T yo lo voy a poder medir donde la masa es conocida de algo que eché por ejemplo supónganse no sé un reactivo X que combustió y lo que yo no conocía era el CP entonces ahí puedo calcular el CP de esa de esa porción de materia o puedo calcular el calor que transfiere una cierta cantidad de materia si es que la conozco y puedo analizar ciertas propiedades un calorímetro funciona de esta forma entonces por eso les quería mostrar el funcionamiento del calorímetro porque son las fórmulas que después vamos a seguir viendo enseguida y esto sería transferencia de calor a volumen constante si ahí les dejo esta página si quieren ver un poco más de cómo funciona un calorímetro bueno ahí está para que puedan entrar bueno la transferencia de calor o sea el calor transferido a volumen constante era igual a la variación de energía interna ¿se acuerdan? pero también es igual a esto como vimos recién la masa por el calor específico por delta T y en este caso se le pone a volumen constante porque en una transformación se hace a volumen constante masa por Cb por delta T donde Cb es el calor específico a volumen constante nosotros con estos parámetros podríamos calcular el calor transferido a volumen constante cuando yo les diga bueno calculen en este ejercicio el calor transferido en una transformación isócora ustedes saben que es a volumen constante entonces se aplica en esta forma masa por Cb por delta T bien ejemplo de reacciones isócoras ¿cuáles son algunas reacciones isócoras? reacciones por ejemplo en un recipiente cerrado muy común dar el ejemplo de la olla a presión aunque por ahí es muy difícil identificar una reacción química adentro pero existe toda reacción que se produzca por ejemplo en una olla a presión es una reacción isócora fíjense la presión de la olla internamente va aumentando porque yo le estoy agregando calor a través del fuego entonces también aumenta el calor y aumenta la presión cambia la energía interna reacciones entre sólidos o líquidos sin desprendimiento de gases en general son isócoras no cambian de volumen mientras no hay un desprendimiento de gases hago reaccionar dos sólidos o dos líquidos o un líquido y un sólido y si no aumenta el volumen es una reacción isócora reacciones entre gases en las que el número de moles permanezca constante vieron cuando hacemos una reacción por ejemplo a más b flechita me da c bueno cuando igualamos este que ponemos dos a más tres b me da cinco c en ese caso ahí tendríamos dos de a más tres de b serían cinco moles y nos da por resultado cinco moles de c entonces no estamos cambiando la cantidad de partículas de moles entonces también es una reacción isócora a volumen constante distinto es cuando se cambia la cantidad de moles por ejemplo si yo hago la reacción de formación del agua voy a tener hidrógeno dos más oxígeno dos acuérdense que el hidrógeno y el oxígeno siempre se ponen en forma diatómica cuando son gases moleculares me da agua si yo lo igualo me va a quedar dos hidrógenos más un oxígeno una molécula de oxígeno o un mol de moléculas de oxígeno me da dos moléculas de agua si yo miro los reactivos tengo dos hidrógenos un oxígeno cuántos reactivos tengo en total son tres moles y como resultado me da dos moles de agua quiere decir que de tres moles de tres moles de moléculas pase a dos moles de moléculas ahí el volumen se reduce sí o sí esa no es una reacción isocórica pero la reacción entre gas en las que el número de moles permanece constante es una reacción isocórica bueno supongamos un sistema cerrado a volumen constante esto lo voy a pasar un poco rápido porque se pone un poquito denso la variación del trabajo que es la presión externa por el diferencial de volumen va a ser igual a cero ¿por qué? porque no hay cambio de volumen entonces el trabajo trabajo ex digamos sería el trabajo de expansión el trabajo de expansión es igual a cero entonces la primera ley de la termodinámica si el trabajo es igual a cero queda igual a que la variación de energía interna es toda igual a la transferencia de calor a volumen constante que es el calor transferido a volumen constante entonces podemos igualar C B por delta T masa por C estas son las ecuaciones que vimos recién del calorímetro ven que acá tenemos el desarrollo del delta T lo pusimos en T final menos T inicial igual a variación de energía interna ahí está el calorímetro volvemos a copiar estas ecuaciones que son las que nos terminan quedando a volumen constante el calor transferido a volumen constante es igual a la variación de energía interna esa se ve que se ve ahí primero es una constante del calorímetro que depende de la masa y del material que es una propiedad extensiva y esta es una constante específica del calorímetro que depende del material solamente y no de la masa es una propiedad intensiva bueno es lo mismo que vimos recién delta U es igual a QV que sería todo el calor transferido a volumen constante para cualquier sistema a volumen constante que no de la masa no de la masa